En una mesa de bar, un hombre solo escribe y piensa. Piensa que ya no puede tratar con la gente, ni consigo mismo, ni con los pequeños problemas cotidianos, ni con los grandes o trascendentales. Piensa que todos deben pensar en las mismas cosas en cualquier lugar del mundo. Piensa que todos deben preguntarse por qué hay absurdos que pasan a diario y la inmensa mayoría de la gente no hace nada porque deben de estar buscando la solución a sus propios problemas. Y son muchos, no todos legítimos ni necesarios. Piensa que, aunque quisiera, nunca podría hacer feliz a todos ni salvar al mundo, porque por ejemplo, le encanta comer carne, como a sus padres, sus amigos y sus parejas. Y comer carne, para los ecologistas, es un delito, y para los hindúes, es pecado. Piensa que la verdad es un concepto relativo que cambia según la perspectiva de cada uno. Piensa que puede estar haciendo de abogado del diablo, aunque el diablo no necesite abogado. Piensa que tal vez la justicia, la poesía y Dios sean solo abstracciones irreales soñadas por nosotros y nada más. El hombre piensa que todo es tan pequeño y absurdo en general, que tal vez no haya ninguna diferencia en preocuparse con los problemas pequeños, medianos y menos aún con los grandes trascendentales. Piensa que tal vez la única cosa que le haría feliz es decir o escuchar algo que haga alguna diferencia, para ver si algo cambia dentro o fuera de sí mismo. Y recuerda que, para decir o escuchar algo, necesita a alguien. Tal vez entonces sentirá algo y algo pueda llegar a tener sentido.